Bienvenidos al tutorial de... La vida... ¿La vida de quién? La vida de Tilo Aquí vamos en la rafla Así que... Pero primero hay que caber las palinas, ¿verdad? Ya van caminando... Para la vida de Tilo La vida de Tilo Bueno, esa cosa parece más o menos que... Hay Tilo De autos Para llevar Llevar Estamos allá Virgen de Tilo Y como ven ahí... Virgen Saluda Saluda Aja Que barbaridad Bueno, pues como quieres que salude Bueno, pues aquí estamos en la Virgen de Tilo Encargamos unos caquitos de barbacha Unas birrita chiquita Que huele Para que vean el tamaño Aquí está la reinota poniéndole la verdura A la... A los Takachis 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 Salazucar Salazucar Y... A ver... Vamos a ver... Vengase... Cuñau... ¿Qué tal? A ver... Bueno, hasta aquí les dejamos el tutorial Para que aprendan a ir a la Virgen de Tilo Para que aprendan a ir a la Virgen de Tilo Y... A ver...